A vos que te gusta Que participemos Con los Juegos Es mejor En este caso Fue un préstamo Por eso el agradecimiento Que ni se enteraron Al hacer mención Un préstamo De lo que es la cátedra De la Universidad de La Plata En la Universidad de La Plata Introducción Al análisis del lenguaje Y los discursos Le tomamos desprestado Los jueguitos Porque estaban muy buenos Eran muy pertinentes Y aparte Tiene que ver Con lo que estamos Trabajando nosotros Pero bueno Lleva mucho trabajo Por ahí también Si bien a mí me encanta Hacer trivia Y utilizar unas fuentes Herramientitas para hacerlo Lleva un nivel De trabajo importante Así que bueno Veremos si podemos Incorporar esa metodología De algún tipo De cuestión con trivia Con juegos Con ese tipo de herramientas Algunas tomaremos prestadas Y otras En lo medio posible Como fue los multimedia Que lo hacemos nosotros Bueno Sí Ya no va a haber más gente Así que Simplemente para que quede La cuestión Composicional Lo que llamaría Este término Lo retórico Lo que tiene que ver Con la estructura Con la configuración Con los elementos En el juego Eso justamente Es el nivel De composición El nivel De la estructura Por ejemplo En una clase En una clase En este caso Virtual Digamos Como sincrónica Estos son los elementos La sincronicidad La virtualidad La presencia Digamos Ubicua Digamos Cuando con esa Que parece una paradoja Pero justamente Esta cuestión Ubicua Digamos De la virtualidad Pero a la vez Manteniendo De alguna manera Los aspectos formales De lo que es una clase El respeto La escucha La participación El nivel de demanda Del profesor La cuestión asimétrica Los contenidos Que aparecen Todos esos elementos Estructurales Configuran Lo que es la composición Si yo lo pongo En un género Mucho más A ver Ilustrativo En términos de una Imagen pictórica Un cuadro ¿Sí? ¿Con qué me voy a encontrar? Con que los elementos Que hacen esa composición De imagen ¿Sí? Por ejemplo El juego de los claroscuros Las sombras La saturación Los planos Los colores plenos ¿Sí? La composición cromática ¿Sí? Todo eso ¿Sí? El tema de los espacios relativos El peso más hacia abajo Toda esa composición Haría justamente A lo retórico A lo composicional ¿Me siguen? Sí Sí Y fuera un programa El tema televisivo Lo composicional ¿En qué va a estar? Y en la presencia De los conductores Aparte de cómo están vestidos Que ya Ahí digamos También aparecen Cuestiones de estilo Pero El tema digamos De que estén vestidos De una manera particular De un juego de cámaras De una postura Ante Ante Digamos El espectador Que se implica también Una cuestión iniciativa Esos son todos los elementos Que harían A la cuestión Composición Dentro de Un género Por ejemplo Informativo Televisivo Y si lo pensamos En un juego de entretenimiento Televisivo Que sería otro género También El hecho de que Por ejemplo Los participantes Están agrupados De a tres Por familia Por pareja O por equipo El hecho de que haya Un animador Un conductor El que es el que realiza Las preguntas Que hay una especie De jurado Todos son los elementos Justamente Que hacen a la composición ¿Me siguen ahí? Sí Y finalmente Y finalmente Si sobre esos niveles Temáticos Y de configuración Retórica O de composición Sumamos Los contenidos Estilísticos Van a aparecer Como Completamos Esta totalidad De sentido Que decía Juan De lo que es el enunciado Pero además Digamos Encontramos Una mirada Que no se asienta Ya en La cuestión Referencial temática Ni se asienta En la configuración La estructura Sino Que se asienta En maneras de hacer ¿Sí? En elecciones En todo caso Individuales ¿Sí? Por ejemplo Decíamos recién El tema De la clase universitaria Y ustedes decían Sí porque con el profe Con el profe Daniel Digamos que estemos Trabajando esto Pero bueno Ahí Bueno Justamente Hay una cuestión De estilo Individual Diferencial Entre lo que pueda ser yo Y lo que pueda ser El profe Daniel ¿Entiende? En términos de Cómo presenta El ritmo El tono La modalidad Digamos De interacción ¿Sí? Cómo interpelo Cómo interpela a él Cómo Él lleva Digamos El tema De sus pausas Cómo yo Digamos Provoco Una cierta dinámica Interactiva O una apelación A su participación ¿Se entiende eso? Claro Son Como factores Que van a ir Variando En este momento Del discurso Claro Son los ¿Cómo te vas a dirigir Con el otro? Son los rasgos Estilísticos Digamos Son estilos Son maneras de hacer Maneras de intervenir En un tipo de discurso puntual En este caso El género Clase Universitaria Donde Hay maneras Tienen que ver Con las elecciones Individuales Que hace Esto se ve mucho Por ejemplo En los estilos De autor De las series Ahora O de las películas O de los libros ¿Sí? Estilos de autor Donde digamos Imprime Como una manera De hacer Que uno identifica Ah Este tipo Tarantino ¿Sí? Estos tipos De Godard ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? La cocina De la abuela El género Receta De abuela ¿Sí? Un género culinario Receta de abuela Bueno El estilo De mi abuela En particular Marca una impronta Marca una manera De hacer Eso tiene que ver Con la cuestión Del estilo En términos individuales Ahora También está Lo que Bastin llama Los estilos Funcionales Que son los que Se vinculan De alguna manera De forma predeterminada Con un tipo De género Específico Entonces En un género Declaración En juicio Hay una serie De estilos Que Se respetan Que son restricciones Que ya están Más o menos Acomodados A cómo funciona Esa práctica Ese género En ese ámbito Que es el jurídico Yo no puedo Digamos Y esto que voy a decir Es relativo Pero bueno En principio Yo no puedo Ir a tirar Frase Viejita O hacer Chistes Stand-up En el juicio Pero después De ver unas cuantas películas De los juicios Por jurado De los yankees Vieron que La cuestión Digamos Del histrionismo De los abogados Da parada Para mucho Ahí se marcan estilos ¿Me siguen? Sí Pero Por otro lado Hay restricciones Yo no puedo Ir digamos En malla Al Porque es mi estilo De abogado Descontracturado Ir en malla Y en cuero Al ámbito jurídico Digamos Yo puedo Tener un estilo Más Más Descontracturado O más Más chicanero Por ejemplo Con la otra parte Con la defensa Si soy Por ejemplo El fiscal Que está haciendo La imputación Un estilo Digamos Para de alguna manera Seducir Al juez Que es el que También toma la decisión Jurídica Judicial El que se firma La sentencia Lo que sea ¿Se entiende? Después hay tipos Que serán Más apegados A la ley Más de alguna manera Estructurados Más Entre comillas Profesionales Estará aquel Que es más Dicharachero Más juguetón Pero dentro De ciertas Restricciones De estilo Que se adecúan A ese género En particular Declaración ¿Se entiende? Pongo este Este programa Del muchacho Que ahora no me sale Mariano El que está en el 13 Que si en Argentina Nos dicen Darío Barazzi Ahí está Darío Barazzi No me salía Bueno Vieron que El programa Sería un embole Como ya está lleno De programas De preguntas y respuestas De trivia En televisión Pero le da gracia A él Y eso es un estilo Es un estilo individual ¿Sí? ¿Me siguen? Claro Eso tiene que ver Con la impronta Individual Del conductor Y del productor Obviamente Que genera Porque es un equipo No es solamente Pero bueno La cara visible Es el conductor Y tiene ese estilo Medio de Interpelar De alguna manera Entre jodona Agresiva A los participantes Y hacer Echar leña Sobre Los errores De los participantes Y jugar Con ese límite Bueno Es un estilo Entre la agresión Y la joda Y me río con vos Y no de vos Hay una cuestión Estilística De maneras De hacer Ahora En términos Estilísticos Funcionales A ese género Programa de entendimiento Televisivo Yo no puedo Digamos A ver Que se yo Ir tomando Una aduana de vino En la conducción Ahí hay restricciones De estilo Yo no puedo Sacarme Como un animal Y empezar A sacarme La ropa Y tirarla Para todos lados No puedo Hay un montón De restricciones Que tienen que ver Con los estilos Con las formas De hacer Con las maneras De hacer Que las marca El mismo Vínculo Entre los estilos Funcionales Con respecto A los discursos Específicos Yo no puedo Hacer Lo que se me Vengan gana Porque Es mi estilo Hay variaciones Estilísticas Entre cada uno Que marcan Como una impronta Personal Que son esas Maneras de hacer Pero a la vez Hay restricciones Estilísticas Que tienen que ver Con el tipo De vínculo Que hay Entre estilo Y el tipo De discurso El tipo De género Que estoy tratando ¿Sí? Yo voy a ir Al discurso Playa Perdón En pileta Invitación a pileta Voy a ir De traje No Porque mi estilo Es Nada Es disruptivo Entonces hago Siempre voy En contra De la corriente Y hago todo Al revés De lo que haría El común Y voy ahí Un estilo Un tanto Así Nada Voy a generar Eso ¿No? Esa cuestión Como incoherente Como bueno De llamar la atención A toda costa Bueno Ese tipo de Es como que rompe Ahí con la cuestión Estilística ¿Sí? Una cosa es Nada Voy con el tipo De malla Más ajustada Más unga Más larga Más La que llega A la rodilla Eso es cuestión Estilo Pero no voy A ir desnudo ¿Entiendes? Hay restricciones De estilo Que tienen que ver Con los límites Que imponen El propio género Y ese ámbito Y ese ámbito Que es la práctica La práctica De vida La praxis ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí Sí Bueno Me parece que Con estos ejemplos Ha quedado Más o menos En claro Lo que tiene que ver Con los géneros Y con esos tres niveles El temático El composicional Y el estilístico ¿Sí? Son los tres niveles Que conforman Lo que es un género discursivo Que se asienta En un ámbito Se inscribe A un ámbito A una praxis ¿Sí? A una práctica de vida ¿Sí? Que es lo que justamente Entendemos Con nuestros contextos Ampliados De los que veíamos recién En el inclusivrama ¿No? Estos contextos Socioculturales ¿Sí? Situacionales Estas situaciones de vida Que pueden ser más Vinculadas a géneros primarios Saludos Intercambios comerciales O transacción Diálogo pequeño Comentario Situación conversada Distinto a Aquellos Géneros secundarios Que implican Una construcción Más compleja Que implican Una cuestión Ideológica ¿Sí? Y después recuerden Que no vimos Por ahí la cuestión Pero el tema De la intersexualidad Enunciados Siempre se vinculan A otros enunciados Y dan lugar A nuevos enunciados ¿Sí? Tanto con los que los preceden Como los que van a dar lugar A partir de ellos El tema De la conclusividad De sentido Cuando uno Establece en enunciado Hay como una especie De cierre de sentido Donde habilita la palabra Del otro Recuerden que siempre Enunciado Y el tema Digamos Del discurso en sí Está pensando En prácticas Que implican a otro El concepto De dialogicidad ¿Sí? Bueno Ya lo estoy Atornillando Pero Me parece que con esto Por lo menos Dimos cierre A lo que tratan Los temas de Bachting Que entrarían En el parcial Recuerden En el parcial Lo que va a pasar Es que Una parte De lo que es el parcial Va a ir por el lado De Contraponer A lo que tiene que ver Con la lengua Sistema Sincrónica De Sossir Lo que trae Bachting Con respecto Al otro A lo dialógico Al discurso Al enunciado Y a la praxis ¿Sí? Va a ir como una especie De comparativa crítica Entre ambos autores Donde obviamente Bachting Que es posterior Va de alguna manera A contrarrestar Lo que no le parece De lo que es La teoría Sossiriana ¿Se entendió? Sí Profesor En el parcial Entraría Pierce Sossir Y Bachting ¿No entraría Bachting? Los tres entran Para el parcial Y la semana Del 14 En adelante Vamos a estar Haciendo repaso De todos los temas Para que justamente Cuando vayan al parcial Allá por el No me acuerdo Si es por el 19 El 20 Por ahí de septiembre El 27 Del parcial Del 27 Claro De 27 a razón El 27 Así que las Últimas dos clases Vamos a ir repasando A todos los autores Y ver si Dani Incluye alguno más Pero en principio Son estos tres Vale Bueno Gracias Bueno Espero que os haya sido De utilidad Y A lo largo del día Voy a estar subiendo Los videos Para que la clase También quede por ahí Bueno Gracias Nos vemos Gracias Suerte Nos vemos Vamos a ir Gracias.